Efemérides, 11 de septiembre, canal 2, en 1823 muere el economista inglés David Ricardo, en 1888 muere Domingo Faustino Sarmiento, en 1910 nace el destacado novelista, cuentista y crítico de arte Manuel Mujica Lainez, en 1940 nace el cineasta Brian de Palma, en 1964 se crea la Universidad de Belgrano, en 1973 Pinochet encabeza un alzamiento militar en Chile que culmina con la muerte del presidente Salvador Allende y la toma del poder, en el 2001 dos aviones se estrellan contra las Torres Gemelas en el World Trade Center de New York, y un tercero contra el Pentágono en Estados Unidos en Washington, en el mayor atentado terrorista realizado en los Estados Unidos, en el 2003 muere Julio César Castro, escritor y humorista uruguayo, se conmemora el Día del Mayo, Efemérides, canal 2.